Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti no Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pero sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da La rosa más bella Padre mía Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella 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 Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Déjame y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Pongueme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y hazme dócil Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Pongueme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Pongueme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor, te doy mi dolor, te doy mi dolor. Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, te entrego Señor. Señor, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, te entrego Señor. Señor, haz morada en ti, Señor, quédate. Quédate, has morado en mí, Señor, has morado en mí, Señor, has morado en mí, Señor. Quédate. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, vivino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es tenerte. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. 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 Espíritu Amado Espíritu Amado Espíritu Amado Espíritu Mucho más feliz, Señor, que un amor Mucho más, mucho más Mucho más feliz, Señor, que un amor Mucho más feliz, Señor, que un amor Espíritu Santo, Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven, oh ven Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven 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 Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Ven, oh ven Ven, oh ven Ven Te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios, hoy dispongo lo que soy, lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer, ven, 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 ven. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En los ojos sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado, he dejado mi barca, mi hermanos, mi canso, yo, yo, has mirado, yo, 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 tú, 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 pescador, me has mirado, me has mirado, yo, 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 bienaventurada, bienaventurada, intercesora, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música 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 de Dios, y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, me llenas de amor, cada mañana, y un abrazo tuyo, me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones, cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres 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 luminosa estrella, que Dios nos dejó, Tu, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tu, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen, amor que quiera, seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oriar jungle Audio 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 lists Audio符 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 Moria Chancur Moria Chancur Audio Jungle Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur ¡Suscríbete!